hoy te voy a mostrar el por qué nosotros realizamos la medida del pantalón de una forma muy diferente a las demás existen unas teorías o bueno diferentes teorías en las que de pronto te sientas confundida de cómo debemos de ubicar la forma curva en la parte del tiro porque yo le tomo de esta manera siempre tiene que ver la entrepierna con el tiro sí o no en esta ocasión si te voy a mostrar una manera muy diferente de realizar la parte o la toma del tiro muchas de las personas toman el tiro bueno aquí tengo mi maniquí muchas de las personas toman el tiro ubicando la cinta de ambas de ambas partes tanto de la parte delantera como de la parte de atrás o bueno sientan al cliente o de pronto lo toman sentado o de pronto lo toman acostado bueno hay diferentes formas de tomar el tiro pero en mi método aprendes una manera muy práctica y muy rápida también desde el momento en que lo vas a ubicar vamos a tomarle desde la cintura de la persona desde aquí arriba desde la cintura y bajas y tomas el alto de cadera el alto de cadera siempre te va a dar a la parte más prolongada de la persona ejemplo aquí estamos tomando lo que es la parte de la cadera este es el alto de cadera va a la parte más pronunciada de la cadera luego de eso vamos a tomar la medida del tiro la medida del tiro siempre la vamos a tomar hasta donde termina o empieza la parte de la entrepierna hasta donde termina o empieza la parte de la entrepierna siempre te vas a guiar por este lado lo puedes tomar de esta manera también si no es por este lado lo puedes tomar de frente desde la parte de la cintura tomas de frente y te guías hasta donde da el inicio o al final de la entrepierna entonces debemos de tomar una parte muy importante de la toma del tiro que es la entrepierna tomamos la medida de 23 centímetros lo vamos a ubicar aquí tiro 23 una vez que tomamos el tiro de 23 centímetros vamos a tomar en cuenta la parte de la cadera ejemplo tenemos de cadera 80 y 8 centímetros entonces tenemos de cadera contorno de cadera 88 centímetros una vez que ya tenemos esas medidas vamos a tomar en cuenta la entrepierna en la parte de la entrepierna vamos a tomar esa medida entonces una vez que tenemos en cuenta aquí la parte de la entrepierna siempre va a ser hasta donde lo decida la persona o el cliente si el cliente quiere muy ajustado la parte del pantalón pues nosotros le vamos a dar hasta aquí pero si lo quiere un poco más holgado siempre vamos a tomar en cuenta la parte de la medida que desee en este caso tenemos 50 centímetros el ancho de la entrepierna es 50 centímetros aquí con estas medidas te voy a sacar vamos a retirar acá y te voy a mostrar tenemos el largo de tiro 23 centímetros desde la línea de inicio ubicas los 23 centímetros aquí tenemos 23 y nosotros realizamos escuadrando esta línea de esta manera así una vez que ya tenemos esta medida vamos a ubicar en esta parte primeramente el contorno de cadera ejemplo tenemos el contorno de cadera 22 centímetros y luego vamos a ubicar el ancho de la entrepierna el ancho de la entrepierna tenemos 25 esto te va a dar una medida exacta a lo que es la entrepierna no te va a quedar ni flojo ni ajustado entonces ejemplo vamos a realizar un short nosotros vamos a realizar esta medida el tiro y luego nosotros esta misma medida de aquí la ubicamos acá y formamos la línea del tiro así es como nos queda la parte de la línea de tiro una vez que ya tienes esta línea vas a bajar los dos centímetros o 1.5 depende de cómo lo vayas a realizar y formas la línea de la cintura tomas en cuenta esa parte y luego desde esta línea de aquí vas a tomar la medida de la cintura si tiene 16 centímetros la cuarta parte ubica los 16 y esa medida siempre la vas a llevar hacia acá y esta es una forma muy fácil de realizar la medida del tiro siempre te van a coincidir y la parte importante a la que va a mandar la medida de la en es la entrepierna esta va a ser siempre la más importante nunca te olvides que esta es la manera más correcta de realizar una medida de tiro existen muchas fórmulas pero de todas las fórmulas siempre te van a coincidir o menos o más pero si tú la tomas de esta manera te invito a que lo realices y luego me cuentas cómo te va espero que te haya gustado mucho este tutorial lo practiques y me cuentes si te ha gustado le regalas un like y luego te puedes suscribir chao chao